Paola y Don Héctor salieron de casa el martes 22 de julio como todos los días a ganarse el sustento para sus tres hijos. Entre ellos la pequeña Daniela de cuatro años de edad, quien al igual que sus hermanos Adán de 10 años y Jonathan de 5, se quedaban a cargo de su abuela, quien al perder de vista a la menor unos segundos, esta salió a la calle y desde entonces no han podido reunirse con ella. Inmediatamente acudieron a la comandancia de policía de Guadalupe, allí les informaron que la menor había quedado bajo el resguardo de autoridades ministeriales, debido a que los uniformados interpusieron una demanda por presunto maltrato a la menor, situación que desconcertó gravemente a los padres de familia. Fuimos a la procuraduría y ahí nos dicen que sí, que habían llevado a la niña, pero que estaba pues una demanda que habían puesto contra mi esposo y contra mí. De acuerdo con el representante legal de la pareja, a la fecha no se han presentado pruebas ni médicas ni psicológicas contundentes. Promuevo un amparo en directo y el juez de distrito me admite el amparo. Nada más que la existencia del acto pues yo no la conozco, dado que no nos han entregado ninguna constancia de que se esté integrando una investigación o de que en el CABI se estén haciendo un expediente. Aseguran una y otra vez los padres se han sometido a interrogatorios de trabajadoras sociales, así como a pruebas médicas, económicas y psicológicas. Sin embargo aún no hay ni siquiera un expediente del caso, por lo que ninguna de las instancias involucradas ha podido dar una justa resolución. Elena Chávez, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!